La historieta que nos ocupa es una pelea de gata, o sea, una pelotera entre dos mujeres que de haberla pillado unas revistas del corazón del siglo XVIII habrían arrasado en venta así que bueno, vamos a hablar de estas dos damas y para ponerlos en contexto un poco vamos a hablar de ellas, quiénes eran, bueno, vamos para allá, ahí ya les cuento yo La dama conocida en España como la princesa de los ursinos se llamaba en realidad Merian de la Trémuel Trémuel, chamoy Había nacido en 1642 pues en el seno de una aristocrática familia francesa y a pesar de ser hija de un duque, la primera etapa de su vida pues resultó bastante exigente y muy ajetreada porque su primer matrimonio con el príncipe de Chalet le supuso enorme zozobra su marido tenía una complicadísima situación económica pues lo que provocó que el matrimonio fuera residiendo por varios países europeos en búsqueda de cargos con los que mantenerse finalmente pues la princesa de los ursinos se nos quedó viuda con una enorme deuda la que hacer frente eso sí, que gracias a su inteligencia, gracias a su belleza pronto consiguió un nuevo y ventajoso marido así que a los 24 añitos contrajo matrimonio otra vez con el italiano príncipe de Orsini jefe de una de las más prestigiosas familias italianas ya sabemos eso y durante 23 años vivió en Roma pues rodeada de lujo participando en disputas con nobles y cardenales ¿qué pasa? que a lo largo de estos años esta señora aprendió a negociar y aprendió a intrigar convirtiéndose en una dama pues extraordinariamente insabia, influyente, intrigante ¿qué pasó después de esto? que se quedó viuda otra vez esta es una viuda negra y encima esta vez se quedó rica rica y sin hijo pues así mismo regresó a París donde se hizo íntima amiga de Madame de Menton que era la esposa secreta y estoy poniendo mis deditos así secreta de Luis XIV ¿vale? el segundo nieto ya del rey Sol que era Felipe de Anjou de tan solo 17 años accedió al trono de España en unas circunstancias muy difíciles por una parte el recién proclamado Felipe V sufría una depresión crónica que incluso le llegó a impedir gobernar en algunos periodos y por otra gran parte de la nobleza y del pueblo de Aragón, Cataluña y Valencia pues simpatizaban con la dinastía austríaca o sea que era la otra pretendiente al trono español bueno pues todo esto a causa de sus sentimientos atifranceses porque ellos son muy así ya ustedes saben cómo son los errores que fueron cometidos por el joven rey y por su abuelo durante los primeros meses del reinado estimularían el estallido de la llamada pues guerra de sucesión ¿no? que fue la contienda civil más prolongada pues de nuestra historia y bueno y una guerra pues también internacional en la que participaron todas las potencias europeas contra la alianza borbónica en España y Francia bueno pues ¿qué pasa? que para asegurar la lealtad del estratégico reino de Saboya Luis XIV pactó el matrimonio de la niña María Luisa Gabriela de Saboya de tan solo 13 años con su nieto Felipe V que era cuando aquellos son los 5 años mayor así que para apoyar al nuevo matrimonio Madame de Mentón le sugirió al rey Sol que la inexperta pareja estuviera asesorada por una mujer de gran experiencia probada lealtad de Francia ¿quién era? Marianne de Tremont pues esta dama fue nombrada camarera mayor de la jovencísima reina convirtiéndose en una de las principales inspiradoras inspiradoras de las decisiones de esta y de las decisiones también de su marido pues al cobrar un gran protagonismo en la corte de Madrid su título italiano de princesa de Orsini sería españolizado al estilo de nosotros hasta transformarse en la princesa de los ursinos con el que ha pasado pues obviamente a la historia pues a lo largo de 13 terribles años de guerra los consejos de la princesa de los ursinos fueron muy fundamentales para mantener la sólida alianza entre las dos ramas de los borbones que fueron progresivamente ganando la guerra en buena medida por el excelente desempeño de la jovencísima reina que fue capaz de suplir a su marido en numerosas ocasiones tanto en sus ausencias para dirigir directamente sus ejércitos como cuando las depresiones del monarca se agudizaban o sea que la tía era un puntal bueno pues el 14 de febrero de 1714 falleció la reina con tan solo 25 añitos muy confiada en la dependencia de que el rey Felipe V tenía en su criterio y rompiendo la costumbre de consultar con el rey de Francia los grandes asuntos estratégicos la princesa de los ursinos negoció la rápida boda del rey viudo con la joven Isabel de Farnesio que era sobrina del duque de Parma pues siendo el duque de Parma un pequeño estado italiano este enlace no iba a suponer lo que sería un cambio significativo pues en esos equilibrios entre las grandes potencias europeas además la opinión que le habían trasladado acerca de aquella chica pues de 22 años es que se trataba pues de una chica pues beata, poco destruida de escaso carácter así más o menos pues el 13 de septiembre se realizó una boda por poderes y la joven se puso en marcha hacia su nueva patria estaba previsto de que el matrimonio se refrendase y se consumasen en la ciudad de Guadalajara os he enterado de que el cortejo de la nueva reina ya se acercaba la princesa de los ursinos partió a su encuentro tenía ella la natural curiosidad por conocer a quien ella había elegido para reinar en España y también posiblemente ella deseaba ganarse su confianza pues para seguir manejando el poder como ya lo venía haciendo o sea se le quería en parte subir un poquito la chipa pues la princesa de los ursinos se instaló en la localidad de Hadraque en cuya casa de las cadenas solían hospedarse las personalidades que transitaban entre Zaragoza y Madrid y a causa de la nevada pues la joven en verdad reina llegó con retraso a trinidad de frío con su vestimenta bastante descompuesta por lo accidentado del viaje y ya era el atardecer del 22 de diciembre de 1714 y la todapoderosa anciana de 73 tacos recibió con gran familiaridad a la nueva reina evitando hacer la protocolaria reverencia hizo un comentario acerca del aspecto que traía la viajera y se tomó la libertad de agarrarla por el talle con el posible objetivo de abrazarla posible objetivo bueno eso lo dirán los más ya saben ¿qué pasa? que fue detenida por el guantazo frío que le propinó la Isabel de los Farnesios no de los Farnesios la da una pues después de hacer a la anciana varios reproches por su insolencia en verdad debería haber estado por escrito obviamente que eso no se puede saber pero ¿qué le habría dicho a esa chica? ¿qué comentario acerca del aspecto que traía? ¿cómo te tomaste esa libertad para agarrarla? ¿qué fue lo que le dijiste en el proceso? habría que ver habría que ver el por qué esa supuestamente chica modosita saltó con toda la rabia que pudo a darle un guantazo a la señora así que vamos a ver pues eso Isabel de Farnesio le hizo varios reproches le dijo varios reproches por su insolencia y también le ordenó al capitán de la Guardia de Corpes que se llevase inmediatamente de su presencia a la princesa de los ursinos y que la depositaran en la frontera francesa lo más lejos que pudiera el sorprendido oficial claro pues reclamó que el mandato se pusiera por escrito y que lo firmase la propia reina y así se hizo por lo que esa misma noche en medio de una nevada y con solo el mínimo equipaje que traía desde Guadalajara la princesa de los ursinos partió hacia el exilio ya el día siguiente pues la joven reina entró sola en Guadalajara le informó a su esposo que había desterrado a su camarera mayor este pues asombrado no tuvo otra reacción que enviar una carta de despedida a su antigua amiga y colaboradora y ya está al día siguiente los reyes refrentaron el enlace en el palacio del infantado y consumaron el matrimonio se acabó chimpón total que Isabel de Farnesio resultó ser mucho más educada mucho más ambiciosa de lo que se había informado pasando a ocupar el papel de principal consejera de las decisiones políticas del monarca y en cuanto a la princesa de los ursinos bueno pues esta se instaló en París trató de recuperar su protagonismo en dicha corte pero el fallecimiento del rey Sol en agosto del año siguiente y el ascenso al poder ejecutivo del duque de Orleán que era un adversario total de la princesa de los ursinos pues esto motivó que se exiliase en el extranjero recorriendo varias cortes europeas antes de regresar a su palacio de Roma donde murió pues a los 82 años y bueno pues nada tan notable mujer tampoco no llegó a tener hijo obviamente o sea pues eso bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy un poquito diferente quizás y bueno un saludo nos vemos el próximo día con más hasta luego y Gracias.